Sí, o sea, esa papada fijo está rebalsada, como es pura caca Sabes que supuestamente en esa quebrada antes había peces y toda la vena ¿En serio? Sí, mano Una mara de ingeniería ambiental parece que hizo un estudio de esa agua Y antes había seres vivos ahí Para allá no, porque es pura caca, o sea, todo lo de los baños va a dar ahí No llegué, no llegué, no llegué, veníte, veníte Solo vi uno Man, voy a ir lo más rápido que puedo, ¿verdad? Jodas, es más de uno No me jodas, bo Escóndete, escóndete, man, que no te vean Jodas, ya me encontró Voy lo más rápido que pueda, man ¿Qué vamos a hacer? No, yo no ¡Bankar de lancio! ¿Dónde quieres? Viene, viene otro Viene, viene, viene el otro Queda uno, queda uno, queda uno, y es el más malo, queda uno y es el más malo Nelson, Nelson Hasta el día de hoy se me quedó sin bala esta mierda Creo que este man empieza a ponerse un escudito